Y la Florida se encuentra entre los estados más competidos de todo el país en lo que se refiere a la elección presidencial que se llevará a cabo mañana martes aquí en Estados Unidos. Precisamente Roxana Romero recogió opiniones en esta ciudad de Miami. Decenas de hispanos se dieron cita en el Café Versailles esta tarde en vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En medio de buchitos, desprecios y cortaditos nos hablaron sobre su participación en estos comicios, tanto federales como locales. Muchos aprovecharon la oportunidad de votar antes del día oficial de las elecciones mañana. En mi caso no hubo largas colas, yo voté en la aventura y entré y salí rápidamente. Fue el jueves porque fue más rápido, solo 10 minutos, 15 minutos, súper fácil, llenas el papelito, lo entregas y ya. Trabajé los 15 días, 14 días en un precinto electoral y por eso voté ahí mismo en el precinto donde yo estaba trabajando, voté. En unos minutos entré y voté y salí. Según las cifras nacionales, la Florida se encuentra entre los estados más competidos de todo el país. Y es por esa razón que los residentes de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, se han decidido a que no falte su voto en estas elecciones. Se espera que mañana hayan largas colas para votar y es por esa razón que la mayoría de las personas aquí en el estado de la Florida han acudido a las urnas temprano. Roxana Romero, Martín Noticias.